Estiende tu mano Señor, bendito eres tú, toca a tu Hijo, estiende tu mano Señor, bendito eres tú. Bienvenidos queridos amigos a este tu programa Minutos de Sanación. Qué alegría una vez más poder llegar a tu casa, ¿verdad que sí mi amor? Amén. Hoy queridos hermanos tenemos un programa que le hemos titulado Dios está con nosotros. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir lo que vamos a predicar, lo que tú vas a escuchar. Recuerda que la fe entra por el oído y en estos tiempos más que nunca nos hace falta fortalecer la fe. Que tú tienes, tú tienes fe, pero Dios necesita fortalecerla. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, derrama tu poder divino sobre nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. Ayúdanos Señor a discernir y danos el entusiasmo que has resucitado, estás vivo y ven a entusiasmar nuestra vida Señor. Tú nos has dado un propósito importante porque somos importantes para ti. Ayúdanos Espíritu Santo de Dios, bendice nuestro caminar, bendice nuestra alma, nuestro corazón. Ayúdanos Espíritu Santo, amén, amén, qué bello la alabanza al Espíritu Santo. Es importante que lo hagas en tu casa también, todos los días, porque el Espíritu Santo es tu amigo. Y Él es el defensor de nuestras vidas y Él siempre aclarará en ti, en tu vida, las dudas. Es más, el Espíritu Santo te hace ver la verdad, amén. Vamos a tomar queridos hermanos, de la primera de Pedro, capítulo 5, anota ahí, primera de Pedro, capítulo 5. Tienes la Biblia en tu casa, es importante que la tengas y le eches tus estudiaditas y le pides al Espíritu Santo. Que hay gente que dice, ay Dios no me habla, no me habla si tienes la Biblia, a menos que no te hagan la Biblia, pero tienes internet. Si no tienes internet, alguien, algo tienes donde Dios te va a hablar. Y después que escuches esta palabra, ¿qué vamos a hacer mi amor? Le vamos a aplaudir. Así es. Así que primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Dice así, resistanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora deja que sufran por un tiempo, con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes e inconmovibles. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Dios no miente. Así es. Y esta palabra es para estos tiempos tan importantes. ¿Y cuáles son las tres palabras importantes que han quedado en nuestro corazón y que te queremos regalar a ti? Amoldarnos. Primera palabra. ¿Qué significa a lo mejor amoldarnos? Dios, imagínese usted un árbol y un jardinero que sabe su oficio y entonces está viendo en ese árbol que no da fruto, hay que hacerle algo. Y una de las cosas que yo le he escuchado a ellos es cegar las ramas secas. Algunas veces le echan vitamina, pero primero empiezan y van cegando el árbol para que dé frutos. Entonces, el Señor, a través de un sufrimiento, a través de algo que te pueda estar ocurriendo en este momento pasando, es porque Dios necesita también amoldarte. Es cuestión de nosotros que abramos el corazón y aceptar cualquier cosa que pueda pasar en nuestra vida, que no es fácil, pero la palabra de Dios dice, o lo acabas de leer, o lo acabamos de escuchar, mejor dicho, y tú lo vas a leer en tu casa y lo vas a meditar con más tiempo y con más profundidad, donde dice que viene a amoldarnos, es decir, a cegar cosas que hay en nuestra vida. Y lo hace muchas veces y lo permite a través del sufrimiento. Entonces, lo primero, para que también sigas dando frutos, y si no lo has dado, el sufrimiento no es gratuito, la vida de San Juan Pablo II, la vida de Santa Rita de Casia, de todos esos santos que sufrieron tanto, hermanos, así que eso que le sucede a mucha gente y que te ha sucedido a ti, que nos ha sucedido a nosotros, es para el Señor amoldarnos. Y el Señor hizo de nosotros su mejor jarrón, como lo dice esa primera palabra, y también lo quiero hacer contigo, a través de un sufrimiento yo llegué a Dios, mi amor, a través de un gran dolor, y le agradezco a Dios, aunque no quiero, uno puede decir, yo no quiero un dolor, pero a mí me llegó la hora de encontrarme con mi Señor, de que yo respondiera a su llamado, a través de un gran dolor, que fue, como todos ustedes saben, la muerte de mi madre, cuando le dio el derrame cerebral. La segunda palabra, mi amor, dile a tú. Afirmarlos a nosotros, afirmarlos. Dios quiere que tú seas firme en tu fe, así como lo hizo con muchos de los profetas, así como lo ha hecho con nosotros. Y mira lo que dice el Salmo número 37, dice así, te voy a decir tres palabras nada más, y tú lo vas a meditar en tu casa. No te desesperes por los malvados, no te desesperes, no envidies a las personas que oran el mal. Hay muchas personas que me dicen, yo que hago tanto bien, y a mí no me va bien. Eso es lo que tú crees, que no te va bien. Otra palabra dice, confía en el Señor y haz el bien. ¿Viste? Confía en el Señor y siempre haz el bien. Habita en tu tierra y practica la fidelidad. También dice lo siguiente, descansa en el Señor y espera en Él. Hay un Salmo también precioso que dice, yo siempre lo repito, mi amor, porque el hombre nuevo, el hombre enamorado de Dios, el hombre que ha tenido un encuentro con Dios, todo el día espera en el Señor. Y esa es la segunda palabra que te queremos regalar, que es afirmar tu fe. Porque el Señor quiere que en este tiempo de cuarentena y nosotros no queremos hacer un acto de magia contigo, no, queremos que tú tengas un encuentro con el Dios verdadero, con el Dios que ha resucitado, con Jesús que salió de la tumba. Y allí no hay nada, está vacía. Por lo tanto, deja atrás las cosas que te impiden llegar y tener un encuentro verdadero con tu Jesús. Y lo tercero, mi amor. Fuerte e inconmovible. Pero yo tengo entendido que uno se hace fuerte es levantando pesas, haciendo ejercicio, corriendo, haciendo dieta. Bueno, eso es parte de los que hacen ejercicio y eso está bien. O sea, mantener la salud porque eso trae salud. Pero cuando hablamos de salud espiritual, nos referimos a esto en este momento. Inconmovibles. Hacernos fuertes en la fe. Hay pasos por los cuales uno pasa en la vida. Yo en estos días estuve viendo en este canal. Yo conocía la vida de Santa Rita no en su plenitud, pero aquí en este canal pasaron la película de Santa Rita de Casio. Y a mí me conmovió mucho su vida. Por eso es que le dicen la abogada de lo imposible. Porque cómo sufrió esa mujer. Pero al final fue fuerte, inconmovible. Nada la alejó de eso. El esposo se lo mataron. Sus dos hijos murieron por la peste. Y ella, después de todo eso, que ni siquiera la podían recibir o no la aceptaban en el convento, Dios hizo un milagro tan grande por ver la fe tan inmensa que tenía esa mujer. Y así como la fe de Santa Rita, la de muchos santos, y todos nosotros estamos llamados a ser santos, Por eso que estos tres pasos en la vida de nosotros van a pasar. Si es que ya no han pasado, a casi todos nos va a pasar. Lo importante es terminar siendo con una fe inconmovible y fuerte. Y es que ella lo logró, mi amor, de una manera impresionante a través de su oración. Así es. A través de tu oración, tú vas a lograr todo esto. Y vas a lograr transformar, como siempre lo decimos, tu corazón. Y muchas veces, nosotros nos vamos a ver en momentos difíciles de nuestras vidas. Pero nos vamos a agarrar del que todo lo puede. Y como dice la palabra de Dios, Dios te dará tu gracia. Y San Pablo lo decía, me basta tu gracia. Ven, Espíritu Santo, sobre los televidentes. Haznos, Señor, inconmovibles. Ven a moldar nuestra vida y a cegar lo que está seco en nuestra vida que no dé fruto. Ven, Dios mío, a firmar nuestra fe. Ven con la fuerza de tu Espíritu y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, que su fe fue inconmovible, digna de admirar. Y la de muchos santos, ayúdanos a estar firmes e inconmovibles en la fe. Gracias, Señor, y gracias por sanarnos cualquier enfermedad. Pónsela en este momento al Señor, a cualquier familiar que tenga. Pónsela en este momento, en este momento de oración. Ven, Señor, a destruir todo poder de enfermedad. Santo eres, Madre, abrázanos, bendícenos. Amén. El Señor nos guarde, nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Nos conceda su paz y su bendición. Y recibimos la bendición de los corazones unidos de Jesús, de Mamá María y de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contento, Señor, contento. Y recuerda que sin Jesús no hay futuro. Dios te bendiga.